muy buenas que tal estáis bienvenidos a mi canal vamos a intentar seguir avanzando que ya os lo dije excepción incontrolada vale estamos dentro del mainshell y os dije ya que si llegábamos a esta zona no podíais volver atrás pero apagando la consola y volviéndola a encender si os reconoce para que volváis atrás vale es en plan oye he apagado porque no he podido pues me reconoce el hecho de que de que puede hacer misiones anteriores vale así que ahí lo sabéis apagáis la consola la encendéis de nuevo y le dais y nada si os ayuda el vídeo lo digo siempre pues un like un me gusta bueno ahí un compartir un suscribiros si no estoy suscrito que me ayuda a mí un huevo y perdonadme un poco si tengo la voz que me vacuné el otro día y estoy un poquito y estoy un poquito perjudicado voy a cambiar voy a cambiar el arma creo que la escopeta antidictorio debería de cambiarla no lo sé por qué el puño pero esto le falta nivel este sí supresora sí y es mejor pero necesito mejorarla vamos a ver vale me vale ya empezamos del tirón voy a lanzar ahí el boss vamos a empezar vale he cambiado un poco he cambiado las habilidades de alguno madre mía me revientan aquí tío aquí estoy totalmente fuera de lugar me van a reventar aquí estoy totalmente fuera de lugar me van a partir la vida me van a partir la vida me van a partir la vida mucho nivel tío nivel 30 yo tengo nivel 26 vamos a tener que seguir subiendo sí o sí vale aquí hay cosas atrás hay muchos pero voy a ir primero por aquí que tengo aquí como una pequeña consolas voy a utilizar unicréditos voy a romperla a ver si me diera algo más vale no da nada vale aquí atrás y vos podría intentarlos qué distancia hay vale tengo miedo vale 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 este arma viene bien como estoy de vida vale aquí hay algo me echa de bolsillo me echa de bolsillo me meto dentro soy gilipollas lo he invocado lo he invocado y me he tenido que meter dentro tío soy tonto tío como me salgo de aquí bro vale pues no soy tonto tío porque el mecha de bolsillo que he tirado antes que es eso pensaba que era automático tío no sé yo si eso me va a ser útil después o no no sé si eso me va a ser útil después para por aquí no hay cofres por aquí no hay nada tío vaya 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 fallo no tío unos cofrecitos o algo no va aquí va a haber bronca tío aquí va a haber bronca también tío tiene pinta de tiene pinta de oleada aquí también tío voy a hacer una cosa aquí hackeado yo ¿ya? del tirón es que no ha activado nada loco no ha activado nada tío no me jodas no ha activado nada tío me están reventando ya me van a reventar el culete vale tengo que estar dentro de la zona tío si no no me lo si no no me lo cuentan no lo entiendo vale no hace nada tío no estoy haciendo daño a nadie bueno muy poco tío no sirve de mucho no sé tío muy raro todo tío muy raro tío muy raro tío ni de fly hermano yo no puedo entrar ahí dentro ni de coña pité tío no se puede no tengo que cambiar el meca boss ese lo tengo que cambiar tío ese meca boss lo tengo que cambiar tío tengo que cambiar el meca boss ese porque si no no me hace nada no el meca boss ese no me está no me ha ayudado mucho tío no me mola el meca boss ese no me mola tío voy a voy a cambiarlo habilidades no esto está bien táctico no armadura prótesis prótesis no era tío era un personaje no de habilidades libre consola no arsenal megabot ahí está que la torreta tampoco va a quitar nada tío que me da un poquito de cura tío no lo sé realmente voy a probar una granada de fragmentación vale he cogido aquí un poquito voy a probar esto avanzado de piernas no me quedo fuera eso se queda fuera de y está bien pero yo creo que aquí lo que falla aquí lo que falla lo que me falla es en prótesis es no es el francobot es que esto tengo que cambiarlo por esto y esto por esto el esfuerzo de vida creo que puede estar bien vale encima ahora lo tengo ahora lo tengo bajísimo vale vamos a intentarlo vamos a ver si tenemos que pasar ahora tenemos que empezar bien desde dentro y disparando rápido vale yo creo mierda empezamos ya fuerte no me puedo estar haciendo este daño tío increíble me tengo que pirar tío ni de fly hermano es imposible me tengo que salir tío no no hay que subir de nivel sí o sí gente hay que subir de nivel voy a hacer el último intento y si no tengo que subir de nivel sí o sí vamos a ver la mega granada de fragmentación está mal tío pero quizá una torreta automática me haga más ayuda me haga más Mierda, he desperdiciado el Shai, tío. Se va haciendo ahí algo bloody block, tío. Vale, ahora más o menos mejor. Más o menos mejor. No voy a decir bien porque no quiero guiarla todavía. Wow, 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 me revientan aquí atrás. Mucho me atraca, tío. ¿La puerta está abierta? ¿Me puedo ir? Me voy a pirar. Vale, pues con ese pequeño cambio lo hemos podido hacer, pero... No quiero pensar en un posible bot final ya, ¿no? Que es ya, ¿no? Nada, ni de coña, tío. Ah, esta zona, esta zona, sí que ni de coña, gente. Ascendentes, el gran momento que todos estábamos esperando está cerca. Ha habido muchos momentos de grandes cambios a lo largo de la historia de esta galaxia. Varias especies han dominado el poder de la ciencia para conquistar las estrellas y colonizar mundos distantes. Pero aunque hemos llegado lejos, siempre hay una última barrera que nos retiene. Los viajes entre mundos siempre han sido lentos, arduos y han supuesto un gran coste. Por eso está a punto de cambiar. Con el portal Manshell viajaremos al instante de una estrella a otra. Con él, controlaremos el mercado galáctico. Devolveremos al Grupo Ascension su gloria de antaño, ascendente por el Grupo Ascension. Impresionante. Si esos ilusos... ...y piensan que están trabajando para Mortal Hell. Qué ironía. Equipo, pasión, compromiso. Abre el portal Manshell. Abre el portal Manshell. Venga, vamos a la primera consola. Venga, vamos a la primera consola. Vamos a la segunda consola. No, no puedo ir todavía a la segunda consola. Vamos a la segunda consola. No, no puedo ir todavía a la segunda consola. Ahora sí, vamos a la segunda consola. Vale. Si podemos ir jugando con la vida, con lo del regenerador de vida cerquita, estupendo. Guau, me revienta, tío. Me está dejando frito la vida. Me tocan las narices los bots, esos enanos, tío. Que evitan que yo mate a la gente. A ver si puedo curarme. A ver si puedo curarme. ¿Vale? Voy a darle ya. Me voy a arriesgar, tío. Aunque muera. Madre mía. Agüita on pari. No, esta gente tiene que ser de mi equipo. No puedo seguir luchando más. Bien hecho, agente. Esa cosa casi consigue destruir el generador de portales. Pasará algún tiempo antes de que el prototipo vuelva a estar operativo. Malhorst, puede que Malhorst no haya conseguido hacerse con Menchel, pero han logrado destruir el Grupo Ascensio. Sabemos que Noheat te ha contado la verdad sobre el protocolo 61A, que Icore se creó como parte para el plan de recuperación de emergencia del Grupo Ascensio. El subtergio era necesario. Teníamos que evitar llamar la atención de Malhorst, hasta estar seguros del alcance de su poder. La intención original era revivir el Grupo Ascensio, pero ciertos poderes han decidido que no ser así. Volveremos así de activar la IGA del Grupo Ascensio y redactaremos sus Adewords. El año cruzado nos ha salido demasiado caro. Icore controla Menchel, el Grupo Ascensio seguirá muerto y nos enfrentaremos a Malhorst Hell a su debido tiempo. En cuanto al resto, el ascendente le daremos un nuevo propósito. Has cumplido tu parte a pesar de tus limitaciones y habilidades, por lo tanto tu contrato puede considerarse completado y eres libre. Hemos autorizado tu estado a la base de datos entre compañías, ahora tienes tu contrato de trabajo independiente. Obviamente deberás respetar las habituales acuerdos de confidencialidad. Una sola palabra de esto y acabaremos contigo. Buen trabajo, colega. Hay que decir que no me habría logrado sin mi ayuda, pero ha sido impresionante. Me he tomado la libertad de instalar una pequeña parte trasera en el S.O. de Menchel. Kira lo sabe, pero no puede eliminarla sin destruir el portal. Es el único motivo por el que seguimos vivos. Nada mejor que un poco de destrucción mutua segura para tener una corporación a tus pies. No tienes que agradecerme, colega. Una vez de eso, podrías animarte a jugar conmigo a Terralinia. Ya soy nivel no sé qué. Veintipico o dos. ¿De Ascend 2? ¿De Ascend 2? Tenemos que acabar con Macor Berg. Tiene pinta que sí, señor. Tiene pinta que The Ascend 2 va a ser real. Vamos a ver los post-créditos. Nos acaban de informar de que se ha perdido el contacto con The King. Parece que el protocolo de la puerta ha sufrido un fallo catastrófico y ha sido destruido. No me sorprende. Era una utopía. Cae de los perdidos. O de las perdidas. Es significativo, pero dentro de lo esperable. Por desgracia, perdimos los credenciales de implantación de IGA, pero las puertas eran más estables que nunca. El Grupo Ascensio, sin embargo, posiblemente no se recuperará. No necesitamos al Grupo Ascensio. Manten la telemetría a resto de instalaciones, pero no lo cuenten a nadie. Lo que ocurre en el otro lado, me pondré en contacto con nuestro benefactor. Como siempre. Tiene pinta de Ascend 2, ¿eh? Tiene pinta. Esto es todo, amigos. ¿No? Vamos a esperar esta pantalla de carga y vamos a ver qué ocurre. Vale, nos deja seguir con las misiones secundarias. Así que nada, gente. Muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado. Excepción incontrolada. Espero que os haya gustado el gameplay. Espero que os haya ayudado. Ahí tengo un trofeo ya. El 1% de las personas nos hemos pasado el juego. Solo el 1% de las personas. A veces muy pocos. Muy, muy pocos. Muy poco, tío. La verdad. Para hacer un juego en Evo Gamepad y a 1 de salida. Pero bueno, los bugs también han ayudado a que se pare un poco que la gente deje de jugarlo. Así que nada, espero que os haya gustado. Os animaría a que le dierais el like, que os compartáis, que os suscribáis si no estáis suscritos. Sobre todo si os ha echado una manilla. Y bueno, para que pueda seguir llegando a más personas. Y nos vemos en los próximos vídeos. Seguimos en los próximos vídeos con Cristales. Y ahora este mes de agosto se vienen varios juguitos nuevos. Entre uno de ellos se llama, creo que son 12 minutos o 20 minutos. Que también es día 1 de salida en Evo Gamepad. Así que muchas gracias a todos. Adiós.